Buenos días a lo de la hora, 8 de la mañana, nosotros de las 7 ya estamos activos en Diario 6. Saludos para la gente de Gobernador Echeverri, gracias Germán. Querido, 40 milímetros nos indica de que ha llovido en este punto de la zona. Aquí en Crespo también, 40 milímetros, ya vamos a ir recibiendo datos de distintos puntos de la provincia. Pero nos vamos ahora sí a la capital de la miel, nos vamos a la ciudad de Masia, porque ya durante esta semana se ha armado todo, todo lo que es el predio para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur. Ya lo tenemos en comunicación, Ariel Miller, intendente de la ciudad de Masia. Ha llovido también en el centro de la provincia y bueno, creo que ya de aquí en Masia no hay pronóstico de lluvia. Esto abre el panorama para que ya se pueda seguir trabajando en el predio y por supuesto reacomodando algunas cosas. Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Como decías, esta semana se armó todo y el viento anoche lo desarmó. Así que nada, alguna que otra calpa se movió con el viento fuerte igual anoche y ya lo estamos trabajando hoy en solucionarlo. Pero como decías, ya está despejado el cielo y se viene un fin de semana en un muy lindo clima. Así que por ese lado, la Expo Nacional de la Apicultura va a ser un éxito también. Ariel, sabemos que es un predio que está obviamente accesible para toda la gente. Es un predio que no hay partes de tierra, pero sobre todo está bueno que lo que sucedió haya sucedido ayer. Entonces ya hoy queda tiempo para armar, para reacomodar muchas cosas y para que los expositores ya vayan armando todo esto. Porque ya mañana, ¿a qué hora se abren las puertas del predio? Mañana a las 17 horas, mañana viernes 22, a las 17 horas oficialmente se abren las puertas del predio. Y durante todo ese día viernes está el proceso de armado de STAN, pero sí está ya habilitado y muchos de STAN están armados. Y mañana jueves empieza a llegar fuertemente todas las empresas y los emprendedores y las empresas apícolas a armar sus STAN. Así que muy contentos con que vamos a tener también el clima que nos va a acompañar, como te decía. No, sin duda que sí, sobre todo por todas las charlas, porque más allá de todos los espectáculos que hay programados, que ya lo vamos a estar contando, hay charlas para apicultores, que es un poco el eje central, reunión, ronda de negocios, concurso de mieles. Hay distintas expectativas por todo esto. Sí, la verdad es que el mundo apícola argentino y de la región se cuenta que el fin de semana de la negociación están todos los que tienen que estar en el mundo apícola, las principales empresas, las que están arrancando, los apicultores históricos, los que están empezando a querer hacer algo en la apicultura. Por ejemplo, una de las conferencias la da Vincent Toledo, que no te va a sonar, pero el que sabe de la apicultura sabe que es un referente latinoamericano de Reinas Madres, un chileno, que viene a dar una charla, la verdad un lujo que nos damos también, porque es una persona muy reconocida en el mundo apícola en la parte de reinas. Así que ese es el nivel que tiene la fiesta y ese es el corazón, como decía, que tiene la fiesta. La pata apícola que cada vez crece más en conferencias, como decía vos, el sábado a la tarde, en dinámicas a campo, el sábado a la mañana, acá cerquita demasiado, hay movilidad también para el que no tenga y si no se va con su camioneta, es a 4 o 5 kilómetros demasiado, donde se ven las últimas novedades apícolas a campo. Mientras pasa eso, está el concurso de bienes, como decía vos, más de 150 muestras ya llegadas, que es un jurado de gran calidad, los analiza y saca las mejores después de algún reglamento en tres categorías, claras, ámbar y oscuras. Y la verdad que hay miel en todos lados. Ayer tuvimos la oportunidad de participar en Telepública en Cocineros Argentinos y pudimos mostrar la variedad de miel que hay, ¿no? Desde una clarita transparente a una negra oscura y todo es miel y todo se come y todo es rico. Y la verdad que es un mundo apasionante de la apicultura y gracias a un montón de gente durante todos estos años lo tenemos nosotros en Maciá para poder mostrarlo al mundo entero. Ariel, sabemos del esfuerzo que es realizar una fiesta hoy en día con toda la situación económica del país, pero esto habla también de que desde los productores hasta ustedes también quieren que la gente y los productores, la familia, todos tengan esta fiesta con espectáculos atractivos. Ayer, por ejemplo, un periódico de la ciudad de Paraná lo tituló Abel Pintos por tan solo 8 mil pesos, ¿no? Y esto se ha viralizado muchísimo en toda la provincia, que creo que el próximo sábado va a ser un mundo de gente, ¿no? Los tres días, pero el sábado el eje principal sobre todo porque sabemos de que una entrada, Abel Pinto, por ejemplo, que va a estar en el Rosario, arrancan desde los 20 mil o 30 mil pesos. Sí, la verdad que nosotros siempre cuando se empezaron a suspender fiestas, que obviamente a veces son gratuitas y llevan mucho costo, como decís vos, nosotros tenemos una entrada, digamos, como para solventar todos los gastos, para que hay un aporte que siempre el gobierno provincial nos hace. Podemos jugarnos a tener una entrada muy accesible, pero la idea es que la entrada sea accesible porque nosotros somos un pueblo chico, la situación económica es complicada. Nosotros, en el fondo, acá no hay un privado que necesita tener ganancias sobre la fiesta. Nosotros trabajamos desde el municipio, todas las áreas se encargan de la organización, desde producción se encarga de la parte pícola, la misma gente de tesorería y contadoría municipal es la que ese fin de semana lleva el balance económico de la fiesta, la gente de prensa es la que hace la prensa de la Expo, en el año que está haciendo la prensa del municipio, todos los empleados municipales hacen la fiesta durante este fin de semana y vienen trabajando hace un mes y medio. Eso hace que no haya un privado que necesite ganar plata, que lo que necesitamos es potenciar el pueblo y seguir teniendo esa identidad apícola y esas identidades como hacía para todo el pueblo y seguir ofreciendo una fiesta que siga atrayendo gente porque lo que a nosotros nos interesa es que venga gente y que se mueva la rueda económica de la ciudad como nunca en el año. Imagínate que esperamos tres, cuatro veces nuestra población en un fin de semana y esa gente tiene que consumir, tiene que comer, tiene que dormir, compra presentes, viene a comprar insumos apícolas. Así que la variable de ajuste nunca va a ser la entrada mientras dure nuestra gestión en la organización. Siempre la entrada va a estar acorde a un pueblo chico y la idea es que el pueblo también por única vez en el año tenga, por ejemplo, a Abel Pintos en el patio de su casa. Pero no podemos cobrar una entrada cara que sea restrictiva después que la tengas al lado y la puedas ir. La idea es que los masiaenses todos vayan y obviamente llamar a un montón de gente que mueva la rueda económica. Ese es el fin de la información. Bien, yo le quiero contar a la gente, Ariel, sobre los espectáculos porque mañana a la hora 20 se habilita el escenario con la banda de la policía de Entre Ríos que hace un show fantástico. MP3 que es un grupo local, Padula Rosa Romero de la ciudad de Victoria y Cruzados de la Cuadra, también otro grupo local. Para pasar al día sábado al acto de apertura, consultarte si hay autoridades provinciales que ya confirmaron la visita a Masía también, Ariel. Sí, tengo entendido las conversaciones con Gobernación lunes y martes fueron que el Gobernador iba a estar presente. Luego, no hemos seguido ahondando en detalles, pero tenemos entendido que va a estar presente el Gobernador. Varios de los ministros, hoy me va a confirmar la Vicegobernadora, varios senadores provinciales, compañeros de bancada de Juan Diego, el senador Cortala, el exintendente de Masía, y después un montón de colegas intendentes de la zona de Entre Ríos, la directora del Consejo General de Escuelas, que también es de nuestra ciudad, obviamente va a estar presente. Y así muchas autoridades, estamos caminando a confirmar todos los que van a venir, pero muchísimas autoridades van a estar presentes el sábado a las 20 horas en el acto protocolario. Es importante, Ariel, ¿no?, de que el Gobernador pueda estar por ahí también, porque no solamente se habla de apoyo a la localidad, sino que de apoyo a la fiesta, ¿no?, estar presente. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuvo un Gobernador, pero bueno, hacer acto de presencia en la inauguración es algo fantástico. Sí, en el 2019 el ex-Gobernador Bordete estuvo presente, también en un contexto de campaña, justo vino un acto de campaña ese día y aprovechó la fiesta. Pero sí, el Gobernador Frigerio conoce la fiesta, las últimas dos estuvo como candidato, o como diputado nacional, entonces la conoce la fiesta, le gusta, estuvo hace poco acá por otro tema y se comprometió a venir y a ayudarnos también por algún aporte económico, porque entiende, digamos, entiende por dónde va el tema de la agricultura en teoría, hay que mostrarla, hay que venderla al mundo, hay que defenderla, la agricultura, la miel, tiene esa categoría que solo el 2, 3%, no te sé si bien el número, porque es muy bajo el número de consumo interno, va toda exportación, hay empresas muy grandes del rubro de exportación de mien en Entre Ríos, que mueven mucho económicamente, por lo tanto, obviamente, saben, Gobernador, de la situación y de los mismos, y de los cuidados por ahí que hay que hacerla al sector, por eso entiendo que nos va a estar acompañando también el día sábado. Ariel, consultarte por el tema de las sillas, tanto para los tres días, viernes, sábado y domingo, se van a vender en el mismo día las sillas, y también contarles a la gente, bueno, de que seguramente la cantina de los clubes va a tener distintos servicios gastronómicos para que puedan disfrutar todo en el predio. Sí, las sillas se venden en la puerta, el día viernes no se venden las sillas, son gratuitas, se pueden sentar, las sillas son 1.300 sillas, para los que no conocen el predio, que están frente al escenario, después hay tribunas, y después también queda un montón de espacio para estar parados, pero por ahí las sillas son las más apreciadas y más buscadas, porque es tipo una zona vipa ahí donde te puedes sentar directamente. Y eso se vende el día de la fiesta, el sábado a la mañana, cuando abre, a las 8 de la mañana abre la fiesta, y la caja, digamos, la caja de entrada, y ahí se van a vender las 1.300 sillas del sábado, y domingo, el domingo, a la mañana. Por eso es un poco complejo, pero le hemos buscado a la vuelta, este tema sillas, y la verdad es que queda chico el espacio del predio para poner más sillas, y también queda complejo la venta de cualquier otra manera, por un montón de cuestiones que hacen que lo tengamos que organizar así, este día, en el lugar de nosotros, acá en el predio. Bueno, Ariel, agradecerte el contacto como siempre, lo bueno que ya ha dejado de llover, que hay buena perspectiva en el clima, ya deben estar trabajando desde temprano, porque esto también es un esfuerzo del municipio, de los empleados municipales también, que ponen todo para que esto sea una verdadera fiesta, el reconocimiento para ello, porque es el antes y el después también, ¿no? Sí, obviamente, estamos, como te contaba al inicio, y como lo recalco, siempre tiene esa característica de que está organizada totalmente por empleados municipales, más allá de algún refuerzo para el fin de semana, pero venimos trabajando, todos los empleados municipales vienen trabajando en la fiesta aproximadamente desde enero, ya este año desde enero, por todo esto que, esta incertidumbre con que arrancamos el cambio de gobierno, lo hacemos o no lo hacemos, tuvimos un poco de incertidumbre los primeros días de diciembre, pero una vez que dijimos, no, no, no sé, se hace sí o sí, arrancamos con todo, a promocionar la venta de stand, a ir armando todo el predio, a contratar los números musicales, el sonido, a contratar los conductores, que hemos conseguido un muchacho grande a viernes y domingo, un muchacho ahí de Crespo, muy bien, muy bien, acompañando ya desde muchos años, Ariel, y la verdad que es un agradecimiento total a la gente de Masia, porque uno se siente del pueblo como siempre, y la verdad que es una linda fiesta, y yo creo que hay que estar siempre agradecido por estar arriba de un escenario, de una fiesta nacional, una fiesta muy importante como la que tienen, y destacada en la provincia y en el país también. Sí, obviamente agradecerte a vos, por lo que decís, es así, tu compromiso, tus ganas de estar, y cómo la llevas adelante también, así que muy agradecido a vos, a Nicol, y a Raúl Cabrera, los chicos que van a estar conduciendo también, así que está todo dado para que sea otra vez un éxito inolvidable, la primera que organizamos nosotros, hace tres años con Juan Diego de Intendente, dijimos la mejor de la historia, y me parece que es, todos los años vamos a tener que ir renovando la mejor de la historia. Muy bien, Ariel, muchísimos éxitos, nos vemos mañana con toda la gente linda, ahí en la capital de la miel, y bueno, a la gente de la provincia que vaya con tiempo, sobre todo sabiendo de que hay estacionamiento, y además, bueno, que disfruten del predio, que disfruten del predio durante el día, para poder luego disfrutar de los espectáculos.